El secretario de Turismo de Nayarit, Antonio Riojas Meléndez, realizó un recorrido de inspección por las playas de Nueva Vallarta, Sayurita y San Francisco, para observar también el funcionamiento de los módulos de información turística, además de darle la bienvenida personalmente a los turistas esta Semana Santa. Acompañado del presidente municipal de Bahía de Banderas, José Isabel Aguirre Aguirre, separaron al paso de los vehículos de los visitantes, a quienes él se entregó también un paquete con información que incluye los números de emergencia y una guía sobre los diferentes puntos de interés en ese municipio y el estado. Escuchemos. Quiero agradecer principalmente al ayuntamiento todas las facilidades que nos ha brindado para la instalación de los módulos de asistencia turística, al gobierno federal, a la Guardia Nacional, que ha estado todos los días desde el viernes 26 de marzo, al sector salud, a la Secretaría de Salud también agradecer del gobierno del estado, por supuesto a todos los compañeros de la Secretaría de Turismo y todos realmente estamos formando un equipo multidisciplinario para darle esa asistencia que se merece el turista. Entonces vamos en esa sinergia trabajando todos de la mano, todos en equipo y esperemos que nos vaya muy bien este periodo de vacacionar. Dijo que los empresarios hicieron un gran esfuerzo el respetar el tope de ocupación del 50% en la reservación. Escuchemos. Los empresarios hicieron el esfuerzo de respetar las medidas de ocupación hotelera que tenemos ahorita que está al 50%, nos han ayudado con la promoción, con las reservaciones y toda la logística que se ha dado y sí está respetando. Hay muy buena afluencia, pero realmente se están dando las condiciones que se previnieron y se planearon para que no existiera tanta afluencia en los destinos. Entonces estamos contentos de trabajar también con el sector empresarial y agradecer todo el esfuerzo que están haciendo ellos para sumarse también y que realmente se vea que este destino sea primero cuidado y respaldado con las medidas de sanidad y los protocolos y después con la asistencia del turista que es como se lo merece. ¿Qué espera encontrar esta temporada de vacaciones? Que vengan las personas con tranquilidad, que vengan los destinos, que los vean, que realmente se están guardando todos los protocolos, todas las medidas sanitarias. En el módulo de asistencia de la Cruz de Buenacastle se está procurando también que todas las medidas se den. En el módulo de San Pancho y en todos los módulos, en los 14 que se montaron a lo largo del estado. Entonces es invitar al turista que vengan, nos visiten, pero no bajemos la guardia. Dijo que espera que esta temporada vengan los turistas con toda la tranquilidad y además se den cuenta que se están guardando todas las medidas sanitarias. Por su parte, en los módulos que se instalaron en Nuevo Vallarta, la Cruz de Buenacastle, San Francisco y Sayurita están ayudando para despejar dudas. Con imágenes de Ángel Martínez para CPS Noticias. Alberto García.